Humano Derecho, Radioestación, presenta Los venezolanos somos luchadores. A través del apoyo de otros, logramos grandes metas, uniendo esfuerzos en la construcción de un futuro. Este espacio de una hora semanal está dedicado a brindar herramientas, proyectos o visiones positivas hacia la búsqueda del crecimiento laboral y humano. Con la asesoría de especialistas y la participación de los oyentes, desde una visión constructiva, emprendedora, inclusiva, que potencia el bienestar y la búsqueda del éxito a través del trabajo productivo. Bienvenidos a Red 2020, donde te contactas con la gente, claro que sí, con ánimo, con alegría, con esas ganas de salir adelante, con esa sonrisa que nos mueve. Somos un país hermoso, que estamos trabajando. Lo que más valor tiene en el país es su gente. Y su gente está trabajando para un mejor país, claro que sí, para mejorar, para salir adelante. Nos van a escuchar a través de la web www.humanoderecho.com y nos pueden escuchar también o ver o preguntar a través de las redes sociales arroba piso, humanoderecho, y arroba red2020piso o a través del correo electrónico red2020oficial arroba gmail.com. Esta humilde servidora, Caroline Ruiz. Prevención al día. Esta sección se dan tips, recomendaciones, consejos prácticos y entrevistas en el área de salud, bienestar, tránsito, seguridad, deporte, evitando problemas o consecuencias mayores. Cuando tenemos problemas, nos sentimos abrumados, nos sentimos que no podemos lograr las cosas. Entonces, les voy a dar unas recomendaciones en esos momentos de cuando te sientes que tienes muchos problemas, no sabes cómo afrontarlo. Lo primero que debes hacer es respirar. Respira profundo, respira lentamente. Empieza a ver las cosas positivas que tienes a tu alrededor. Busca tu red de apoyo. ¿Quiénes son esas personas que te van a apoyar, que te van a brindar esa mano amiga? Luego empieza a planificar cuáles son las posibles soluciones. Si después de eso no sabes qué hacer, hay que buscar ayuda. Hay profesionales, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, que te van a poder brindar el apoyo necesario. Y luego actívate a buscar esas soluciones. Cuando ya tienes ese especialista, cuando ya lo puedes resolver, empieza ese plan de trabajo que vas a hacer. Claro que sí, todo está en ti. Conectando vidas. Es la sección donde se muestra el trabajo de fundaciones, ONG, asociaciones sin fines de lucro en diversas áreas, encargadas de ayudar, canalizar las asesorías y el abordaje de personas necesitadas. Así como también la responsabilidad social empresarial, RCE, que busca poner al apoyo al servicio del país. Hoy tenemos una invitada muy especial. De quién estamos hablando? De Mayra Poleón. Mayra viene de la Fundación Celíacos de Venezuela. Bienvenida a Red 2020, donde te contactas con la gente, Mayra. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Mayra, cuéntame un poquito, los que nos están escuchando, ¿quién es Mayra? ¿Qué ha estudiado? Queremos conocer tu historia. Mayra es una mujer muy feliz porque es una mamá muy feliz y es una esposa muy feliz. Soy ingeniero de profesión de la Universidad Central de Venezuela. Hice una especialización, ingeniero civil, hice una especialización en la Simón Bolívar en Geoteña y tengo toda mi vida trabajando en las empresas más importantes de ingeniería de Venezuela. Como un ingeniero que está trabajando en el área de ingeniería, que de repente, ¿cómo se mezcla en el área social? ¿Cómo llega a la Fundación Celíacos de Venezuela? Bueno, eso llega en mis venas. Mi mamá es una mujer que siempre ha ayudado mucho a mucha gente. De repente, uno llegaba a la casa y no conseguía una camisa que te gustaba porque ella simplemente se la dio a alguien que la necesitaba. Entonces, uno como que, entre la molestia y la alegría de ver la cara de los demás, siempre llevamos eso de ayudar a otros. Llego a la Fundación Celíacos de Venezuela después de mucho sufrimiento. Mi hija, Mariana. ¿Tienes cuántas hijas? Dos hijas. Dos hijas. Mi hija mayor es médico. Yo creo que a consecuencia de estar tanto tiempo con su hermana en clínicas y en hospitales, porque mi hija Mariana es celíaca. Celíaco. Siempre escuchamos eso ahora que hemos visto varios eventos celíacos. ¿Qué es una persona celíaca? Una persona celíaca es una persona intolerante al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. O sea, en casi todos los alimentos que consumimos está el gluten. Sí, porque lo usan como espesante, colorante, en las medicinas lo usan como excipiente, como aglutinante. O sea, está en la industria. De hecho, hemos estudiado las normas convenín de producción de alimentos manufacturados y todas le permiten la entrada del gluten. Afortunadamente, en Venezuela nosotros no lo producimos. Es un cereal importado. Y ese cereal que es importado, que nosotros tenemos la cultura porque viene de España, de los portugueses, de los italianos, de todos que llegan aquí, es lo que es el pan nuestro de cada día, que los celíacos no pueden consumir. ¿Por qué? Porque no tienen esa predisposición, tienen una predisposición genética a hacer una reacción muy fuerte a nivel del sistema gastrointestinal que les llega hasta un punto donde se le mueren las vellosidades del intestino. ¿Cómo detectas que una persona es celíaca? Fíjate, los síntomas se tienen que estudiar, pero son, imagínate, más de 300 síntomas. O sea, que tenemos que tener unos médicos con el ojo preparado para poder asociar esos síntomas con la condición. Cuando son niños, los síntomas son diferentes a un adolescente y después a un adulto. Y se hace un simple examen de sangre, que son unos reactivos importados, son unos antígenos que hay. Después vienen unas pruebas que pueden ser una biopsia intestinal, pero eso es dependiendo de lo que te den los antígenos. O sea, como decía yo, un simple examen de sangre. Un simple examen de sangre, usted puede saber si es celíaco. Pero también tengo entendido que esos síntomas son muy parecidos a distintas cosas que reflujo, dolores de estómago, cosas que se pueden mezclar con otras patologías. Sí, por eso es que es tan difícil diagnosticarlo y le dicen la enfermedad multiorgánica, porque tú puedes tener migrañas, dolores de cabeza, problemas de fertilidad, osteoporosis, diabetes mellitus tipo 1, problemas de la piel, puedes estar deprimido, ansioso y uno piensa que es estrés o que es otra cosa. O sea, son muchos síntomas que pueden, su base es que eres celíaco y no lo sabes. ¿Cuántos años pasó tu hija sin saber que eras celíaca? 11 años de mucho sufrimiento con un diagnóstico de epilepsia, porque ella empezó con los problemas gastrointestinales de unos dolores espantosos que del dolor se desmayaba y los médicos por la clínica decían que era epilepsia. Pero me vas a contar un poco más después de este corte musical. ¡Gracias! 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 Continuamos con Red 2020, donde te contactas con la gente. Claro que sí, escuchando puras noticias positivas. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Mayra Poleo. Mayra, ella trabaja para la Fundación Celíacos de Venezuela. En el corte anterior nos estabas contando un poco de tu historia, de tu hija que también es celíaca, tiene esta condición celíaca, y que pasó 11 años para descubrirla. Que había múltiples patologías, múltiples síntomas, y que llegar a ella tardó 11 años. Y 11 años de mucho sufrimiento porque no sabíamos qué era. Al final, gracias a Dios, en una meditación, porque como mamá, ¿qué hacemos nosotros cuando a un hijo le duele la parte abdominal? Le pones la mano, ¿verdad? Hice lo que llaman imposición de manos, aprendí, soy maestro Reiki, para tratar de aliviar los dolores a mi hija. Y puede ser que en algún momento lo aliviaba, pero si seguía comiendo gluten, volvía los síntomas. Y en una meditación recibí esa expresión de que no me preguntara más por qué, porque las mamás siempre, cúchale, Dios mío, ¿por qué no me mandas esto a mí? ¿Por qué no me das ese dolor a mí? Porque ver a tu hija partirse en dos de un dolor te crispa a ti. Y en esa meditación recibí, no te preguntes más por qué, sino pregúntate para qué. Yo me quedo reflexionando y digo, cúchale, ¿qué querrá decirme esto que me llega? El para qué era que aquí, en 2004, no había absolutamente nada. Había un grupo de una señora, la señora Marisa Vilachá, y el doctor Vicente Lecuna, con algunos diagnósticos y compartiendo algunas recetas. Yo soy ingeniero de profesión. Me traté de estar con ellos para ver cómo hacía para avanzar. Y bueno, una cosa se fue llevando a la otra, mi estructura de proyectos orientados a un resultado, bueno, empezamos a ver, después en 2008 conocí a mi amigo Ricardo Martínez en un curso de Liesa, y él me dijo, Mayra, yo creo que te podemos ayudar para montar una web, y al siguiente día yo le tenía todo el material listo, y desde entonces tenemos la web gracias a Ricardo, y ahí es donde se empezaron a unir todos los celíacos. ¿La fundación tiene cuánto tiempo? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cuáles son los planes y programas de la organización? Nos pueden contactar a través de la web www.celíacosvenezuela.org, en las redes sociales, en Instagram estamos en arroba.celíacos.de.bzla, en Twitter es arroba.celíacos.bzla y en Facebook Fundación Celíaca de Venezuela. Nosotros tenemos muchos planes, de hecho, introdujimos una ley que está aprobada en primera instancia por unanimidad el año pasado, también nos publicaron el año pasado la resolución 416, que es muy importante porque viene a regular los alimentos, pero como le digo a la gente, no hay reactivos, no podemos hacer las pruebas, no podemos certificar, y nos montamos en el proyecto del curso de manipulación de alimentos, que es lo que nos permite hoy en día capacitar, educar y sensibilizar. Cada persona que va a hacer el curso de manipulación de alimentos se va a llevar con el curso de nosotros dos capítulos más. Uno, las leyes que protegen a los pacientes celíacos y sensibles al gluten, en los que también entran todos aquellos que no pueden consumir gluten, como las condiciones de Asperger Down y autismo. Y en ese curso también tienen un capítulo completo para los celíacos y los ocho alérgenos. O sea, vamos subiendo la dimensión de lo que tiene que ser una manipulación de alimento consciente para que sea realmente saludable. En Venezuela, en estos últimos años, gracias a ustedes, al trabajo que ustedes han realizado de sensibilización, de dar a conocer los celíacos. Entonces, he visto gente emprendiendo a hacer alimentos sin gluten. He visto gente que de repente se unen para hacer, si es el cumpleaños de un niño, una torta sin gluten. Se han creado nuevas cosas. Ahí ha surgido la creatividad también de muchas mamás para buscarle opciones a sus hijos. ¿Cómo está apoyando a la organización, a estos emprendedores que están buscando unas soluciones para sus hijos? Fíjate, nosotros el eslogan es, no podemos cambiar los genes y vamos a cambiar la cultura de cómo comer libre de gluten en Venezuela, que estamos con una cultura del pan, del trigo. Nosotros ayudamos cada tercer sábado de mes, nos reunimos en la biblioteca de la Plaza de los Palos Grandes en sus sitios de encuentro y allí le damos las pautas de cómo preparar alimentos libres de gluten. Pero me vas a contar cómo vamos a preparar comida libre de gluten después de escuchar muy buena música, gracias a melómanos incurables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 compartiendo sus estilos de vida, videos, regiones, anécdotas, recomendaciones y costumbres demostrando que todo se puede. Son esas personas que a través de su ejemplo son muestra de lucha, esfuerzo, constancia, cordialidad, pasión por lo que hacen y grandes valores humanos. Hoy tenemos un invitado muy especial, todo un 4x4. Él es papá, es abuelo, es empresario, trabaja con la Cámara de Franquicias, apoya a las organizaciones para franquiciarlas socialmente. Tiene su franquicia de Century 21 en Venezuela. ¿De quién estamos hablando? De Diego Benítez. Bienvenido a Red 2020. Gracias, Carolina. Un placer estar aquí con ustedes. Diego, cuéntame un poquito tu historia. Por ejemplo, sé que estás casado. ¿Hace cuántos años estás casado? 45, cumplimos ahorita en el septiembre. 45 años. ¿Cuál es el secreto? Principalmente la confianza. Tener la confianza que nos merecemos uno a otro y trabajar en conjunto. Pero yo quiero que el que nos está escuchando conozca tu historia, Diego. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde eres? ¿Qué has hecho? Bueno, soy de Caracas. Todo mi vida viví aquí en Caracas. Tuve un tiempo en Maracaibo. Soy medio parte de Maracaibo y parte de Caracas porque tuve que estudiar cuarto y quinto año de hechidrato en Maracaibo. Y el primer año de universidad en la Universidad del Sur. Soy administrador comercial. Ajá. Me especialicé en bienes raíces. Eso es básicamente lo que he trabajado toda mi vida. Y de ahí surge la gran idea de hacer una franquicia para la parte inmobiliaria. Así es. Nuestra empresa inmobiliaria hace muchos años. Queríamos tener una visión diferente, promover algo diferente para el sector inmobiliario en Venezuela. Y decidimos empezar a trabajar en función de eso. Viendo las exposiciones en los Estados Unidos, vimos varias organizaciones, entre ellas Centro y 21, que estaban desarrollando franquicias a nivel mundial, sobre todo en México. Y nos acercamos a ellos, conversamos. Bueno, y al cabo de un año, nosotros tuvimos que venderle el nombre nuestro en español, que viene raíces del siglo XXI en español. Y ellos me vendieron, pero más caro, el otro en inglés. Pero surgió la Master Franchise para Venezuela. La organizamos con apoyo de México. Desarrollamos los manuales. Empezamos a dar cursos, que aquí no estaba muy profesionalizada el sector. ¿Cuántas franquicias tiene Centro y 21 actualmente? Actualmente, si no me equivoco... ¿En Venezuela? En Venezuela está alrededor de 110 oficinas a nivel nacional. En Caracas hay como unas 60 oficinas aproximadamente. O sea, en cada esquina consigues una. Cada esquina hay una. Usted lo ha visto, por allí hay una. Búsquela que la va a encontrar. Pero sé que tienes familia, tienes tus hijos. Además, tienes una nieta que me dice que tiene 17 años. Sí, ya 19. Ya 19. 19, wow. ¿Y cómo logras ese equilibrio entre la parte familiar, emocional, que es tan necesaria, con la parte laboral? Porque teniendo tantas franquicias, ¿cómo logras poder hacer las dos cosas? Bueno, sí, nosotros ya no estamos desarrollando, no manejamos específicamente la Master Franquicia, la Casa Nacional, que llamamos nosotros. Yo volví otra vez a mis orígenes, que era la parte de asesoría inmobiliaria a los clientes. Y me dedico exclusivamente a mi oficina, que está en Los Ruices, en la avenida principal. Y durante el tiempo que desarrollamos las franquicias sí fue difícil, porque tú tienes que dedicarte mucho tiempo. Llegamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, trabajábamos para desarrollar los manuales, los cursos, la organización. Pero una vez que estaba instalado, al cabo de 2, 3 años, otro grupo inmobiliario se interesó. Y bueno, nosotros volvimos al área nuestra, que era la asesoría inmobiliaria directamente a los clientes. La familia es fundamental que entienda que ese proceso es vital para poder lograr los objetivos. Pero me lo vas a contar después de este corte musical. Si se fue yo no sé bien, aún me resigno a no entender, qué pasa anoche ya sin él, como antes de que fuera a mí. Definitivo yo no sé, una semana y será un mes, qué pasa a mí así me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se haí, que ya no sopla y está frío. Sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces. Yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admira. ¡Ay, Diosito! Tal vez se nos fue el amor, por la puerta en donde entró, quizás en algún descuid. Se escapó sin darnos cuenta, definitivo este dolor, que me condena y me lastiga. Será la suerte quien decir, si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser, una hoja de papel, que se escribe día a día, solamente con tu timbre. Oh, te digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces. Yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admira. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo. Ganar de nuevo me afecto, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo. Sé que nunca fue el perfecho, pero mi amor ya quiere un dueño. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo. Ganar de nuevo me afecto, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo. Sé que nunca fue el perfecho, pero mi amor ya quiere un dueño. No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces. Yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admira. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo. Ganar de nuevo me afecto, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo. Sé que nunca fue el perfecho, pero mi amor ya quiere un dueño. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo. Ganar de nuevo me afecto. Continuamos con Red 2020, donde te contactas con la gente. Hoy tenemos un invitado 4x4, de quien estamos hablando, de Diego Benítez. Diego, en el corte anterior nos estabas contando tu experiencia cuando creaste la franquicia, pero cómo lograbas esa estabilidad entre la familia. Me dijiste que también te tocó hacer manuales, te tocó hacer un trabajo súper fuerte. ¿Y cómo la familia marcaba la diferencia para que tu trabajo saliera y se lograran los objetivos? Sí, bueno, siempre nos apoyamos nosotros. Mi esposa también trabaja. Ella es educadora. Era directora de un área de preescolar en un colegio en Caracas. Durante 35 años se acaba de jubilar, pero era igual. Tenía que salir desde temprano hasta después de mediodía, a las 3, 4 de la tarde, regresar y dedicarnos a nuestras hijas. Tenemos tres hijas. Tres hijas. Las tres son emprendedoras. Unas son educadoras. Eso viene de la sangre. Sí, creo que sí. Una vive en Margarita, que tiene su empresa. Otra vive en Caracas, tiene su fábrica de traje baños y la ha desarrollado casualmente. Esta mañana estaba en Eliesa tomando un curso sobre emprendimiento en el área de modas, imagínate. Imagínate. Entonces, yo creo mucho en eso porque soy muy visual y visualizo cosas y soy muy positivo y entonces tengo una visualización positiva. Bueno, lo que necesitamos en el país, esa visión positiva. Sé que además de tu gran trabajo en Century 21 también estás en la Cámara de Franquicia ayudando a varias organizaciones a hacer franquicia social. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, su raíz viene de hace 20 años cuando creamos la Cámara de Franquicia. Por el mismo interés en las franquicias, íbamos a las exposiciones en los Estados Unidos y nos interesaba el tema de las franquicias. Surgió la idea de hacer una Cámara. Hicimos la Cámara con siete empresas que estaban franquiciando en ese momento en Venezuela y bueno, se desarrolló que ya estamos cumpliendo el año que viene 20 años de vida en la Cámara. No, ya están cumpliendo 20 años. Y hace 10 años nos acercamos al proyecto Queremos Graduarnos, Juan Silva, que es el que lo desarrolla. Me acuerdo que me dijo, vamos a tomarnos un café. Nos tomamos el café y surgió la idea de desarrollar la franquicia de Queremos Graduarnos y de apoyarla a través de la Cámara. Ese trabajo lo vinimos desarrollando hasta ya hoy. Por fin ya tenemos una de las primeras franquicias sociales de Queremos Graduarnos. Y desarrollamos toda una metodología para que los proyectos sociales pudieran hacer su expansión y su organización a través del sistema de franquicias sociales. Y estamos ayudando a varias organizaciones tales como Buena Voluntad. Vamos a nombrarlas, a ver, para ver si se anima, porque sé que una de las cosas más importantes, una de las tantas cosas es que exista gente comprometida que quiera apoyar estas organizaciones en otras ciudades. Entonces de repente nos escucha un empresario que quiera ser parte de una de estas organizaciones en cualquier ciudad o de repente, ¿por qué no en mi ciudad puede haber una organización como esta? Sí, y es mutuo, porque es el interés del que desarrolle un proyecto social que no ve la forma de cómo su proyecto, que lo desarrolla, vamos a suponer, en Caracas, ese servicio social lo pueda poner en otras ciudades. Y es muy difícil hacerlo. Y por otro lado, el empresario o las personas en particular están buscando ver dónde pueden colaborar o ayudar o desarrollar sus ideas de apoyo y no consiguen un sistema o una organización que los pueda ayudar. Entonces, si tú conectas ambos, puedes desarrollar la franquicia social a nivel nacional y esas personas que están interesadas en apoyarlo, lo van a apoyar porque en Maracaibo, en Puerto la Cruz, en Valencia, en cualquier ciudad de Venezuela, está abierta cantidad de personas tan interesadas en apoyar estos programas. Esos emprendedores que nos están escuchando, Diego, dicen, bueno, pero ¿por qué yo voy a franquiciarme? ¿Para qué franquiciarme? Fíjate que la experiencia que nos ha dado el hecho de... La primera franquicia social fue Doctor Yasu, que es bien conocida por todos. El hecho de que tú te conviertas en franquicia social te obliga a organizarte para tú promover el servicio en otras latitudes, en otras ciudades, vamos a suponer, del país. Inclusive, Doctor Yasu tiene alguna franquicia fuera de Venezuela que ya se ha exportado. Entonces, te obliga a ti a organizarte mucho mejor para poder dar ese servicio a la persona que va a desarrollar la franquicia por decir en Margarita o en Puerto la Cruz o en Ciudad Bolívar. Y porque las tres premisas fundamentales para que un proyecto social te engaja. Pero me lo vas a contar después de este corte musical. Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro. No lo buscas, no encuentro. Júrame no sé qué pueda pasar. Bésame despacio, si no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la entiendas. Rózame la vida y no tengas miedo de morder las frutas prohibidas. Cierra la salida. Voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios. Los tuyos tienen pinta de sabio. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros diré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros diré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Sueña de tu boca y tu maestría. Al besarme a foca, me está rompiendo el hielo. En realidad, mi mente es llegar al cielo. Me vuelas al cielo, me mueves del suelo. Y yo esperando después de este festival de besos, tal vez me digas te quiero. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros diré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros diré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame con esa boca, y esos labios que provocan. Quiero que me vestes tanto, hasta que se vuelvan las horas. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros diré. No digas que no te lo dije, tu boca a la mía elige. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Escuchamos buena música, gracias a melómanos incurables. Puedes buscarlo por internet y te puedes descargar toda la música que quieras. Hoy estamos con un invitado muy especial, todo un 4x4. Tenemos a Diego Benítez. Diego, me estabas contando en el corte anterior que para lograr la franquicia social o porque franquiciarlo, habían tres puntos bien importantes. ¿Cuáles eran? Básicamente tres. El primero es trascendencia. Trascendencia. Que ese proyecto trascienda en el tiempo a las personas, inclusive que lo desarrollaron inicialmente y pueda durar 100, 200, X años y pueda llegar. La segunda, el alcance. Que las personas que se van a beneficiar de este proyecto social sean la mayor cantidad. Y la tercera, la eficacia. Que se cumplan los objetivos por los cuales desarrollaron ese proyecto social. Si es de darle unas becas a unos estudiantes para que se gradúen, que esos estudiantes se gradúen con las mejores notas de las mejores condiciones. Y que busquen la excelencia. Y que busquen la excelencia, por supuesto. Pero aquí hay una pregunta que siempre hacemos y es, ¿en qué momento te atreviste a emprender? ¿En qué momento te atreviste a trabajar en el país? ¿En qué momento decidiste, mira, no voy a trabajar en un trabajo formal, voy a hacer mi emprendimiento? Bueno, yo creo que es desde pequeño porque siempre, como te decía al principio, yo tengo esa particularidad visual y soy muy positivo. Y entonces puedo ver a lo mejor y imaginarme las cosas que sucedan, que sucedan en forma positiva. Entonces, ahí yo logro llegar a esos objetivos que me planteo en el futuro. Y en Venezuela, fíjate, nos están escuchando jóvenes que están fuera del país, que están en el país. Pero quisiera que tú les dieras un consejo, Diego, de por qué trabajar en Venezuela, de los que están afuera, que están extrañando el país que tenemos. ¿Cómo reconfortarse o cómo trabajar o cómo lograr tener su negocio o tener una meta? Claro, bueno, lo primero es, hay tres áreas particulares. Es el sentir, el pensar y el actuar. Es como un triángulo. Sentir, pensar y actuar. Si tú sientes y realmente estás inmerso en eso y lo percibes, lo vives, eso es lo más importante. Después pensarlo. ¿Qué es lo que llamamos nosotros planificar? Organízate, planifica. Y la tercera pata sería actuar. Porque si tú planificas y no actúas, quiere decir que estabas paralizado, no funcionaste. Y si no sientes lo que estás ejecutando, tampoco va a tener un nuevo resultado. Entonces yo me baso en esas tres premisas. La parte de sentir lo que hago realmente, irme dentro de ese proyecto, planificarlo, organizarlo, y por último, hacer un plan de acción en función de esas planificaciones. Diego, sé que ahorita mucha gente se está mudando, cambiando de casa, se van para acá, para allá. Pero sí, te la tenía que hacer esta pregunta. ¿Qué recomendación le das a la gente que quiere cambiar de casa o se quiere mudar y tiene que vender ese inmueble o tiene que alquilarlo? ¿Qué recomendación le das tú? Bueno, básicamente, normalmente las personas tienen necesidades de acuerdo a su etapa de su vida. Los que se están casando van a buscar un apartamento pequeño, después tienen que, le crece la familia, nacen los muchachos y van cambiando. Y los que, como nosotros que estamos ya en la edad de, no retiros, porque yo no quiero ir a un retiro. No, 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 eso nunca. Eso nunca empieza a reducirte, porque ya tus hijos ya se casaron, tú vives con tu pareja y te buscas algo más pequeño y vas. Y todo, entonces hay una evolución de esa mudanza. Como fíjate, el americano se muda 24 o 25 veces, el venezolano más o menos 7 es el promedio que se cambia de, que más o menos se ha estimado, ¿no? Desde que se va a la casa o se casa, en este caso, en Estados Unidos, el muchacho que se va a la casa, él dijo que se grabó de bachilleri a alguna universidad y tiene que alquilar una pieza. Se ha dificultado mucho porque se ha reducido mucho el área de la parte constructiva en estos años. Y entonces se han creado nuevas alternativas, que son ya, que si un cuarto que alquilan o un anexo. La gente empieza a buscar formas de solucionar. Claro, no son las mejores, por eso nosotros siempre trabajamos en el área inmobiliaria y trabajamos mucho en el área constructiva y podíamos desarrollar proyectos que las personas, inclusive, me acuerdo que en los años 80, que el que compró su vivienda ya la pagó y la pagó durante 15 años, todos los meses. ¿Por qué? Porque podía conseguir un crédito, pagar una inicial baja y comprar su vivienda y perfectamente podía. Yo sé qué recomendación va a dar Diego. Vayan a Centro y 21 y ellos le buscan la solución. Sí. Bueno, parte de nosotros va que somos, nos definimos como asesores inmobiliarios. O sea, nuestra idea es asesorar al cliente para que él pueda obtener los beneficios que él está buscando desde el punto de vista de vivienda. Diego, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un honor y un gusto que estés en Red 2020. Las puertas para ti y todo tu equipo están abiertas. Gracias, gracias. Un placer haber estado aquí con ustedes. Bueno, nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Y si te lo perdiste, no importa. A las 8 de la noche lo puedes volver a escuchar. Y si resulta que el jefe no te dejó salir, tranquilo. El día sábado a las 4 de la tarde lo puedes escuchar. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Chau.